Y acabo que mañana es día feriado con Patoni, dice Escucho un corrido y se me alegra el alma Con una canción enamoro a una dama Aquí me la llevo, no ando apresurado Al fin que mañana es día feriado Aquí no hay pantalla, lo que es mi amigo Hay humildemente a varios he servido Lo que yo he ganado, mucho me ha costado Y aunque no sea mucho, el poder se ha llenado Y bien Nací de una madre, por algo la adoro Benditas mujeres, por ella doy todo La vida es tranquila, pa' qué complicarla Mejor con amigos echando una charla Nos apostamos a lo que seguro Si un frangazo tienes, eso te hace duro Ahí va una de cal, por unas de arena Pero esa sí pesa, disondia de veras Aquí me la llevo buscando el centavo A veces deprisa como los venados No cuenten mitotes, ni cuenten mentiras Mejoré mis patas y trones las ligas A veces me alcanza o pido prestado Pero no se escondan que yo si les pago El chango, el metate y a mi una tecate Que toquen padrinos y el lobo que cante Que truene la superi cuarenta y cinco Y los tartomudos, los michanatitos Los cuernos de chivo, muy pocos se atoran En mi día feriado, lo descanso ahora Báilele, báilele, báilele Hasta California Que se vengan los palinos, hay que escucharlos tocar Que se traigan buen equipo porque vamos a bailar El que pagaba la fiesta muy bien todo organizó En un par de minutillos mi compadre se bañó Había una pila de viejas en la cuantina y el sacón Pero que con mi compadre a tres queridas juntó Bailaba con una y otra hasta que se amaneció Ese amigo chaparrito la barda se la voló Todos andaban contentos hasta un viejito bailó Su mujer ahí en la casa en Leona se convirtió Todo era clandestino, poco deberían saber En un punto de reunión una palmita se ve Y que toquen tengo entre viejas señores Ese corrido bastante se solicitó El chaparrito bailaba, bailaba, bailaba Su pistola en el cuadril bonito la meñaba Otro día por la mañana todo circulaba bien El viejo se había acostado, no sé cuál fue la mujer El grupo seguía tocando, había gente sin dormir Como a las seis o a las siete la chero que vio venir Ya que el carro descendió una bonita mujer Chaparrita peligrosa era la cuarta mujer Mi compadre acorralado ya no sabía ni qué hacer Por favor traiganme un bote que me muero de la sed En cuestiones de minutos el de Arbón rinde box Las viejas se nos perdían en aquel polvaderón Peleaban por el amor de aquel viejo querendón Al señor Santos Valdés, padrecito lo dejó Causa de pleito por radio la alerta tiraba Y a la de la Cheroquita me las atoraba Dentro mordena la letra y esta tonada Esto fue cierto, pregúntale, no fue vacilada Un saludo a mi compa Hernán Herrera, viejo Y Martín, hasta el Dorado, Sinaloa, pariente Un saludo a mi compa Jesús Con Jorge Morales, hasta el Senado, pariente Las historias verdaderas, compa lobo Con el compa lobo de Durango, de los temas originales Mi rancherita suena y dice así Qué hermosa mi rancherita Voy a entregarle mi amor Cada vez que yo la miro Se acelera el corazón El viejito es muy bonito Y sonrisa angelica Tengo que ser su marido Tengo que ser su marido Con ella me de casa Anda rancherita, vamos al altar Esas esas locas me van a matar Y como ya ser tuyo y mía Tú serás Y solo la muerte nos va a separar Como de grande y bendito será Tienemos felices una eternidad No ha habido cosa más bella Que algún día Que algún día pudiera ver Solo tú a mi rancherita Te adueñaste de mi ser Soy un hombre afortunado Porque mía Porque mía tú serás Porque mía tú serás Quiero que estés a mi lado Quiero estar siempre a tu lado Nunca dejarnos de amar Anda rancherita, vamos al altar Esas esas locas me van a matar Y como ya ser tuyo y mía Tú serás Y solo la muerte nos va a separar El amor es grande y bendito será Seremos felices una eternidad Y ya te vamos con el gol palomo Y los padrinos Casi nada Los temas originales de rancherita